Hola, bienvenidos a un nuevo video de preguntas. Seguiremos aprendiendo sobre el taekwondo. ¿Estás listo? Antes de comenzar, suscríbete y activá la campanita. Debes saber que ya estamos más avanzados y las preguntas son más complejas y el tiempo más corto. Comencemos. Pregunta número 1. ¿En qué fecha nació el general Choi Hong-hee? ¿El 9 de noviembre de 1920, 1919 o 1918? La respuesta correcta es 1918. Pregunta número 2. ¿Qué significa Chariot Kyung-hee? 1. Preparados, miro el suelo. 2. Atención, saludamos. 3. Escuchen, comencemos. La respuesta correcta es... Atención, saludamos. Pregunta número 3. ¿Qué representa el tool o forma? ¿Un diagrama para la memoria? ¿Una rutina para tonificar los músculos? ¿La representación de un enfrentamiento? La respuesta correcta es... La respuesta correcta es... La representación de un enfrentamiento. Pregunta número 4. ¿Qué color representa la forma Wonkyo? ¿Azul, verde o amarillo? Elegí la opción correcta. La opción correcta es... Verde. Pregunta número 5. ¿Cómo se llama la siguiente técnica de mano? En esta oportunidad, no tenés opciones. En castellano, es... Golpe con canto de mano. La respuesta es... Son Caltaerishi. Pregunta número 6. ¿Qué representa el color azul? ¿Estrella, cielo o luna? Elegí la opción correcta. La opción correcta es... Cielo. Pregunta número 7. Les presentamos algunos deberes del alumno. Encontrá la opción falsa. Siempre sé un buen ejemplo. Nunca te canses de aprender. Siempre sé leal. Nunca pierdas tu cinturón. Siempre ten buena conducta. La opción falsa es... Nunca pierdas tu cinturón. Pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes personajes es Yul Gog? ¿La 1? ¿La 2 o la 3? Recuerda que fue un gran filósofo y académico. La opción correcta es... La número 1. Pregunta número 9. ¿Cómo se llama la siguiente posición? Te damos una ayuda. En castellano es posición en X. La respuesta es... Kyochazogi. Pregunta número 10. ¿Qué significa Sammo Matsugi? Enfrentamiento a un paso, a dos pasos o a tres pasos. ¿Ya sabés cuál es? La opción correcta es... A tres pasos. Comentanos cuántas respuestas correctas obtuviste. Si te gustó este video, dale like y compartilo con tus compañeros. Caricaturas, Juan Pablo Ciliuti. Dibujos de Taekwondo, Florencia Tosolini. Voz en off, Genaro Alvarenga. Idea y producción, Raúl Alvarenga. Chau.